¿Por qué el sonido es mucho más importante que una palabra que es un significado? Si tocas el sonido, estás tocando la creación. Si tocas una palabra, estás solo entrando en la estructura psicológica de los seres humanos. No descartes el poder del sonido, tiene influencia en todo. Un mantra es una combinación. Aciertas en la combinación correcta, abrirá una puerta hacia la creación. Namaskaram, Sadhguru. ¿Está bien cantar mantras sin saber el significado? Los mantras no tienen ningún significado. Mira, hay dos dimensiones en un mantra. Se supone que los mantras no tienen ningún significado. En la tradición, hay diferentes tipos de mantras. Desafortunadamente, a los mantras que normalmente se conocen, les han dado significados para que las personas se puedan involucrar. Porque hay muchas personas idiotas que no pueden involucrarse con nada que no tenga significado. Es por eso que se pierden el amanecer, el atardecer, la luna, la luna llena. Todos se lo pierden. Porque no tienen significado. ¿Cuál es el significado de una luna llena? No hay ningún significado. Solo si estás enamorado significa mucho. De lo contrario, ¿qué es? Nada. No tiene significado, quiere decir que no es útil. Entonces, todos los idiotas del planeta harán solo cosas que tengan significado. Sí. Porque no tienen ninguna inteligencia para reconocer la vida y las muchas facetas de la vida. No es porque le hayas añadido un significado estúpido que existe. Existe más allá de ti. Existió antes de ti, existirá más allá de ti. No es porque le des un significado que se ha vuelto útil o no útil. Entonces, los estúpidos del mundo harán cosas con significado. Puede que sean intelectuales, pero estúpidos en términos de la vida. No tienen ningún sentido de la vida. Si tienes sentido de la vida, verás que son las cosas sin significado las que realmente te prenden fuego. ¿No es así? No. Entonces crearon dos tipos de mantras. Un conjunto más grande de mantras que no tienen ningún significado, solo sonido puro. Verás esto en nuestra música también. El programa Yaksha acaba de pasar. Y muchas de nuestras personas que buscan significados estaban completamente aburridas porque estaban haciendo alab durante 40 minutos. ¡Ah! ¡Dí algo! ¡Dí al menos Shiva Shambho algo! No, ¡ah, ting, ting! No entienden el punto por qué se trata del sonido. ¿Por qué es tan el sonido mucho más importante que una palabra que es un significado? Los significados se inventan en las mentes humanas. El sonido es la esencia de la creación. Si tocas el sonido, estás tocando la creación. Si tocas una palabra, estás solo entrando en la estructura psicológica de los seres humanos. La estructura psicológica de los seres humanos es... es esencialmente un cierto tipo de locura. Podemos disfrutarla, podemos usarla, pero esencialmente es un cierto tipo de configuración ilusoria. El sonido es un... es un aspecto fundamental de la creación. Si tienes dominio sobre el sonido, tienes dominio sobre la creación misma en cierta manera. Porque... la creación es solo una amalgama compleja de sonidos. Es el plano de la creación. Pero los significados son... cosas humanas. ¿Sabes las mismas palabras? Significan cosas diferentes en diferentes idiomas, incluso en la India. ¿Sabes esto? La misma palabra significa cosas diferentes porque todo es inventado. El sonido no es inventado. El sonido es parte de la creación. El sonido es parte de la existencia. El sonido es parte de hacer que la creación suceda. Ahora mismo, toda la creación está reverberando, en cierta forma. No puedes escucharla, no importa. Pero... las palabras y los significados son un invento humano. Es significativo solo como una conspiración. Cuando digo una conspiración, ¿escuchas lo que dice el grillo? ¿Qué está diciendo? No lo sabes, pero están hablando. También son como tú. Algunos de ellos están solo haciendo sonido, solo haciendo alab. Solo sonido, simplemente disfrutando del sonido. Disfrutar de la creación en un sentido significa disfrutar del sonido, de ella. Si no tienes un entusiasmo por escuchar, si no tienes un entusiasmo por prestar atención, no puedes disfrutar de ningún aspecto de la creación en realidad. Solo disfrutarás de los patrones psicológicos en tu cabeza. Así que esta es la razón por la cual la mayoría de los seres humanos quieren hablar, la mayoría de las veces quieren estar hablando. No porque tengan algo que decir, porque... tienen que encontrar significado. Simplemente el silencio o el sonido, ambos son demasiado abrumadores. Es por eso que cuando decimos proceso espiritual, lo primero es el silencio. Si eres psicológicamente muy estable, podríamos decir, está bien, silencio de 30 días. Si eres psicológicamente frágil, diremos, está bien, tres días. Con tres días también la gente se vuelve loca, diremos, está bien, mediodía de silencio, hasta el mediodía silencio. Después de eso parlotea. Suelen hacerlo hasta después del mediodía. Aquellos de ustedes que hablan mucho saben que el significado no significa nada. Tú puedes simplemente hablar. Todo un montón de gente es experta. Pueden simplemente hablar sin ningún significado. Han entendido la importancia del sonido. Pueden seguir hablando sin producir ningún significado. Ahora, si eres un pájaro, te perdonaríamos Si eres este, estaríamos bien. O si eres un músico, estaría bien que hicieras sonido sin significado. Si estás hablando, se espera que produzcas algún significado. Entonces un mantra no es para ser hablado, es para ser cantado. Cantar significa, es un... El canto es del sonido, no del significado. El significado es del habla. El significado es de la palabra, palabra escrita y palabra hablada. El sonido no pertenece a un canto. Un canto es simplemente un sonido, una reverberación. Entonces, si tú, si no conoces el significado, es la mejor manera de cantar, si me preguntas. Simplemente absolutamente involucrado con el sonido y decirlo. Pero, primero que nada, lo que estás pronunciando es un mantra, o es un vayan, o es un sankirtan. Debes observarlo. Si es un mantra, mantra significa un sonido puro. No necesita tener ningún significado. Puedes darle cualquier significado que quieras para comenzar. Porque, sin significado, no puedes estar involucrado. Pero una vez que sabes cómo estar involucrado, no debes darle ningún significado. Aum Namah Shivaya no significa que te pongas a imaginar a un hombre sentado allí en la cima de una montaña con algo, algo que sucede a su alrededor. No. Inicialmente, si esa es la única forma en que puedes estar involucrado, puedes ver la imagen de Shivakashi. ¿De acuerdo? Una vez que sabes cómo estar involucrado con el sonido, te deshaces del hombre. No es necesario, es una perturbación. Le digo a la gente en Samyama, están cantando. Su pregunta es, ¿y si viene Shiva? Lo estoy llamando tantas veces. ¿Y si viene? Si viene, simplemente ignóralo. Porque esa no es la cosa con un mantra. El mantra es que te involucras con el sonido porque tú mismo, tu aspecto físico, es un cierto patrón de sonido. Ahora mismo estás tratando de convertirte en un patrón diferente de sonido para que este sonido se convierta en un punto de acceso al sonido más grande al que llamas el cosmos. Una disposición más grande de sonidos. Es cósmica por naturaleza. Ahora, utiliza ciertos sonidos clave en una disposición particular. Ya sabes, en la caja fuerte, las cerraduras se llaman una cerradura de combinación. Entonces tienes que solo hacerla bien para que se abra. Entonces un mantra es una combinación. Aciertas en la combinación correcta, abrirá una puerta hacia la creación. No es el significado. Cualquiera que sea el significado que le des, por más alto o más bajo que creas que es el significado, el significado es una cosa inventada, es un proceso psicológico. No tiene ningún significado existencial. Ninguna palabra tiene ningún significado existencial. Ahora mismo, cualesquiera que sean las palabras en inglés que estemos pronunciando, no significan nada para los árboles. Pero, si tú, tú puedes, en realidad estos experimentos se han hecho. Si te sientas aquí y cantas bellamente, yo no puedo hacer eso. Pero, si nos sentamos aquí y cantamos realmente, ah, correctamente, los árboles, el árbol está lleno de flores, podría ser debido al yaksha. De acuerdo, las lluvias lo han ayudado, pero no, no descartes el poder del sonido. No descartes el poder del sonido. Tiene influencia en todo. O si cantas un mantra, el árbol puede responder a él. Si cantas música, puedes responder a ella. Si solo generas un pensamiento, puedes responder a él. Pero si hablas, no responderá. Esto es cierto. Con el árbol, esto es cierto. Con lo divino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!